Bienvenidos a otro vlog de las Halloween Horror Nights aquí en Universal Studios Florida de Universal Orlando Resort. Hoy es el primer miércoles, el primer día entre semana de este evento. En el video anterior les mostramos el primer día que era fin de semana y además había un holiday, un día feriado aquí en Florida. Hoy es diferente y por eso venimos para ver si las multitudes son menos, si los tiempos de espera son menos en las casas, si las zonas de espanto cambiaron. Y recuerden que también van agregando más cosas a las casas o a las zonas de espanto, etc. Además de todo eso les vamos a mostrar más mercancía, más comida, más bebidas y muchas cosas como tips y consejos para este evento Halloween Horror Nights aquí en Universal Orlando Resort. También nos va a servir para comparar qué tal el primer miércoles de septiembre y vamos a hacer un video el primer miércoles de octubre para ver si las multitudes van subiendo conforme se va acercando Halloween 31 de octubre. Entramos al parque Universal de Studios Florida y la primer zona de espanto que tenemos es esta, que no está tan producida pero tiene personas con motosierras. Sepan que para el evento no hay mapas o papel, todo lo que necesitan, dónde están las casas, dónde están las zonas de espanto, la comida, etc. Horarios, todo está en la aplicación de Universal Orlando Resort. Un tema más que queremos tocar en este video es el de los express passes que van después de las 11 de la noche porque hay un express pass regular que ustedes pueden comprar por adelantado, por anticipado y les va a costar el precio completo. Pero si llegan al evento y quieren comprarse el express pass después de las 11 de la noche pueden ahorrar un poco de dinero. El precio del día de hoy, porque varía por día, les vamos a ir contando conforme vayamos haciendo los vlogs cuánto es que aumenta o disminuye ese precio. El precio del día de hoy es de 91 dólares, por lo menos eso fue lo que nos dijeron a la entrada. Y lo tienen que comprar directamente aquí, aquí en el parque, afuera, en las taquillas de afuera o dentro del parque hay algunos stands en donde también lo pueden comprar. Y les repito, el precio puede variar por día. Vamos a ver conforme vaya avanzando el evento cuánto va aumentando de aquí hasta octubre. Y precisamente acá vamos a encontrar el stand en donde venden el express pass dentro del parque. Y es aquí, aquí hay uno en el Minions Café el día de hoy. Probablemente los muevan del lugar dependiendo del clima, de los días, etc. Pero si ven esas señales que dicen, get to the fear faster Halloween Horror Nights Express Pass, es donde van a poder ustedes comprar el express pass de las 11 de la noche ya estando en el parque. Ahora, también hay express pass para todo el día y lo pueden comprar por adelantado, en línea o con un agente certificado de Universal. Empieza desde los 149, 99 dólares por persona más impuestos, sin importar si eres menor de edad o eres mayor de edad. Veamos cuánto cuesta para la noche de hoy porque los precios varían y lo estoy checando en la aplicación. Para la noche de hoy cuesta 160 dólares por persona más impuestos. Y por lo que veo, en septiembre llega hasta 190 dólares por persona en los días 26, 27, 28. No, el 28 cuesta 220 por persona. Es un sábado. Ah, es un sábado. Y el domingo 29, 180. Pero esos son los precios de septiembre. Ahora, en octubre llega a costar hasta 250 dólares por persona. Wow, que es el 12 de octubre. Y ya para noviembre cuesta 180, 190 dólares por persona. Y esos son los precios online. Si los compran aquí afuera en el parque, les ha de salir como 10 dólares más. Más caro. Más caro. Es posible. Es posible. Estamos pasando a la entrada de la casa de los Ghostbusters Frozen Empire. Tiene 55 minutos de espera. Por allá tenemos las entradas a las casas de Insidious, que creemos, sentimos que es la mejor casa de este año. Si ustedes ya han venido, dejen en los comentarios qué les parecieron las casas, cuál les gustó más. Dejamos nuestro ranking, nuestro top 10 en Instagram, pero se los vamos a compartir por aquí después. Insidious es muy buena, tiene 50 minutos de espera hoy miércoles. Aquí está la entrada a Triplets of Terror, que tiene 35 minutos de espera. Estamos pasando por la zona de Espanto Churchill Fair, que ya se los mostramos en el video anterior. Si quieren ver más detalles, más expert actors, vayan a checar el video. Estamos pasando por la atracción de La Momia. Esta atracción normalmente, regularmente, está abierta durante el evento de Halloween Horror Night. Regularmente hay 5 atracciones que están abiertas, sin embargo, al fin de semana de apertura vimos que una de ellas no estuvo abierta. Así que es cuestión de un poco suerte, cuáles te van a tocar. Creo también, porque últimamente Universal no te avisa con mucha anticipación de que va a estar abierta y que no. Son Ripley Rocket, La Momia, Transformers, Men in Black y Escape from Green Gods de Harry Potter en el área del Diagon Alley. Las que están abiertas durante Halloween Horror Night. Y el Express Pass incluye el pase a estas atracciones, el pase rápido a las atracciones también. Así que con el Express Pass van a poder entrar rápido a las atracciones que están abiertas y a las casas de espanto. Otra cosa que está muy ahí viene. Ay, nos va a espantar. Ay, ay, ay. ¿Quién nos va a espantar? Hola. No me espantó tanto. Ok. Durante el video de hoy también les vamos a mencionar restaurantes que están abiertos durante el evento. Que no son precisamente de stand, que están aquí por el evento, sino que son de Universal y están abiertos para que ustedes toman si quieren comer ahí. Como los pretzels de On The End, que están aquí en las calles de Nueva York. Y la verdad es que se me antoja un pretzel, se me antojado un pretzel. Aunque no sea de Halloween. Hay pretzels regulares, pretzels en pedacitos, pretzels dulces, pretzels en pedacitos dulces, pretzel relleno de salchicha y pretzel pizza de pepperoni. Y, what? Venimos a un lugar más tranquilo, entre comillas, con menos ruido y más iluminación, para que la festiva pruebe su pretzel de pepperoni. ¿Está salado? Entonces me va a gustar. Tiene quesito y tiene pedazos de pepperoni. Pedazos de pepperoni, eh. Pedazos de pepperoni. Es como una pizza pequeña, hecha el momento. Creo que me gustan más las pizza fries. ¿Sí? Sí, porque tienen la papa. La papita. Con lo mismo. Y la salchicha. Entonces este costó $9.57 centavos, ya con impuestos. Ah, ya que estamos acá adentro, aprovechamos para decirles que aquí está abierto. Vengan para que la muchacha no se aburra. Aquí estamos. Videojuegos, maquinitas. Ahí ustedes pueden comprar o pueden comprar con ella en la tarjeta para poder jugar. Otro restaurante que está abierto durante los Halloween Horror Nights es Louie's. Tiene un quick service acá afuera, una ventanita, venden pizza, pan con ajo, gelato y también puede rellenar su vaso freestyle de Coca-Cola. Vamos a hacer una pequeña parada en el Starbucks de este parque Universal Studios Florida que se encuentra aquí en las calles de Nueva York porque queremos un cafecito para aguantar, ¿no, festiva? Hasta las 2 de la mañana. Si ustedes han venido antes al parque Universal Studios Florida, saben que este Starbucks siempre está lleno, pero en este momento está vacío. Oye, ¿esa es una taza de Halloween o solo es de Universal? Solo es de Universal. Universal Orlando, qué bonita. Tenemos el pumpkin spice latte con hielo. Esto es frío. ¿Porque hay calor? Porque hay calor, sí. Hay mucho calor. Septiembre. ¿Cuánto costaba, te acuerdas? Siete y algo. Siete dólares con algo. Siete y algo, sí. Siete con once, algo, sí. Y veo que te ponen un poquito de cremita ahí, ¿no? Y canelita en la parte de arriba. Bastante bien. Vamos a aguantar hasta las 2 de la mañana. Let's go. Estamos llegando a la zona de San Francisco. Ya salimos de las calles de Nueva York. Y aquí les vamos a mostrar la zona de espanto de Bloom House. No se les olvide traer paraguas o ponchos para cubrirse la lluvia porque también llueve ahora en septiembre. Recuerden que estamos en temporada de huracanes. Entonces vamos a tener tormentas fuertes. Pero en este momento solo es una lluvia, pero aún así un paraguas es muy bienvenido para cubrirnos del agua. Antes de entrar a la zona de Bloom House, queríamos mostrarles que otro restaurante que está abierto durante las Halloween Horror Nights es Rich Tours Burger Company. Que es un restaurante tipo quick service donde van a poder encontrar hamburguesas. Así es por dentro del restaurante. Hay muchas mesitas. Lugar para guardar. Hay hamburguesas. También hay... Ah, bueno. Hay unas opciones que se dicen llamar healthy. Un sándwich de pollo a la parrilla. Una hamburguesa vegana. También hay cervezas. Heineken, Miller Lite, Heineken. Tienen papas a la francesa. También tienen papas a la francesa con trozo y con queso parmesano. Y de postres podemos ver el frisco shake, que es un shake de una maldita de chocolate. Una galleta de chocolate. Si lo que quieren son dulces. El Candy Factory que está a un costado de Richter's también está abierto. Y tienen dulces de Halloween Horror Nights y dulces regulares. Muy bonito. Y aquí está Shake Alcatraz, que es un bar que acaban de terminar de remodelar. Es el famoso bar que tiene el tiburón a un costado para tomarse la foto. Este bar es para bebidas alcohólicas. Queríamos mostrarles la zona de espanto de Blumhouse. Pero al parecer, como está lloviendo, no hay expert actors o actores que espantan. Lo que sí vemos es que de este lado, del lado izquierdo de su pantalla, ahí hay un letrero que dice que ahí pueden comprar el Express Plus para las Halloween Horror Nights. Este es de aquí. Este es el letrerito. Y justo allá abajo es donde pueden comprar el Express Plus si así lo desean. Vamos a entrar para ver si de verdad no hay nadie. Y si de verdad no hay nadie, pues regresamos más tarde para mostrarles todos los actors y todo lo que pasa aquí en la zona de Blumhouse. No hay nadie, que se va. No hay nadie. Esto es la lluvia. Más tarde regresamos. Los espantó la lluvia a ellos. Uh, wonderful. Es que no son de Florida, por eso. No saben que la lluvia no nos detiene. Bueno, aprovechando que estamos de este lado, en las calles de San Francisco, quería mostrarles cómo se ve la zona de espanto desde acá, la iluminación, la niebla, etcétera, y las letras gigantes BH de Blumhouse. Y estamos justo afuera del restaurante Lombard. Lombardis. Lombard, ¿o qué? Lombardis. Lombardis. Sí. Yo siempre le digo Lombard. Es Lombard's Landing. Ah, es Lombard's. Sí, no es Lombardis. Ah, sí, es Lombard's. Nunca hemos venido a este restaurante. No. Pero ya pregunté y me dijeron que este restaurante está abierto solo para los que tienen el VIP Tour, el RIP Tour, que es un tour privado durante las Halloween Horror Nights, del cual les hablaremos en otro video. A un costado del Lombard's Seafood Grill, el restaurante que les acabamos de mostrar, está el San Francisco Bakery Company. Este es un quick service donde sirven sándwiches, sopas, ensaladas, y está abierto también durante las Halloween Horror Nights. Queremos ahorita entrar y ver si tienen algún postre especial de Halloween, porque recordamos que en el 2018 aquí tenían el Ego Extravaganza, dedicado a Stranger Things, y aquí lo probamos. Fue en el 18 o en el 19, uno de los dos, no estoy segura. Uno de sus dos, sí. Pero tenían ese como Triple Dunkers de Egos que comía Eleven en la serie. Así que vamos a ver si tienen algo especial el día de hoy. Hay postrecitos, los postrecitos se ven buenos. Lemon Berry Mini Cake tiene cara de que es exclusivo. Sí, sí porque tiene. Tiene el logo de las Halloween Horror Nights. Tiene un ojito arriba. Sí, como en los comerciales de las Halloween Horror Nights. Se me antoja esta pirámide. A mí también, el moco pirámide. Se ve muy bueno. Se ve muy bueno este. Interesante. Sí, tienen ensaladas, sándwiches. Aquí pueden comer saludable. Aquí pueden comer saludable. Llegamos hasta la parte de atrás del Parque Universal Studios Florida, que es el World Expo. De hecho, ahorita se está llevando a cabo el mejor show de todos los tiempos de este año 2024. Y llegamos a este stand de comida que nos interesó mucho, que está basado o inspirado en la casa de los Goblins. Y a la festiva... Goblins Fist. Goblins Fist. O sea, el festín de los Goblins. Los Goblins son como duendes, ¿no? Son como duendes. No lo sé, pero este Pumpkin Gut se ve muy bueno. Este Pumpkin Gut se ve muy bueno. Quiero probarlo. Es vegetariano. Vegano, de hecho, es... Vegano, sí. Ajá, mayonesa. No es mayonesa, perdón. Es mantequilla vegana. Butter No Squash, que es... Calabaza. Calabaza. Tiene zucchini, noodles de zucchini. Y de calabaza. Con semillas de calabaza. Ahora, acorn squash, no sé qué es. Tampoco. No estoy muy segura de qué será, pero se me antojó. Cuesta 10 dólares con 49 centavos antes de impuestos. Y ese es el puesto de comida de Goblins Fist. De ese lado pedimos la comida y las bebidas. Y con el ticket de compra pasamos acá a recoger la comida y las bebidas. Y qué cool que pusieron unas mesitas. Aunque sea tres, pero hay mesitas, ¿no? Pues para hacer un platillo de las Halloween Horror Nights se me hace algo extremadamente saludable. Viene como en una berenjena. Que también, o sea, según eso es una calabaza. Dice, decía pumpkin acorn, ¿no? Ajá. A lo mejor es un tipo de calabaza. Creo que sí. Se me hace una cosa así extremadamente saludable. Porque están como salteadas la calabaza butternut squash. Que sería como nuez de mantequilla y zucchini. Con las pumpkin seeds o las semillas de calabaza. Sí, sabroso. Oh, sí. Ah, mira cuál es el acorn squash. Ah, ok. Ya vi. Es esa calabaza como verde y grande y oscura. Está súper sabroso. Si son vegetarianos, veganos, esto está perfecto para ustedes. Sabroso, saludable. Si quieren alimentar a sus hijos durante los Halloween Horror Nights. Trajeron niños de casualidad. Acuérdense que este evento es para todas las edades. Pero está recomendado de tres en adelante. Porque hay mucha sangre, hay mucho horror, hay mucho terror, etc. Involucrado. Pero si a sus hijos les gusta. Hemos escuchado a niños a los que les gustan estos eventos. Les gusta la producción, les gusta el cine, les gusta el terror. Bueno, pues pueden venir y probar esto. Porque está muy bueno. ¿No me lo tocaste? Ajá. Ajá. Vamos a pasar a rellenar nuestro vasito freestyle de Coca-Cola. Pero lo vamos a rellenar con agua. Recuerden que pueden utilizar su vasito freestyle de Coca-Cola. O comprar el exclusivo del evento. Que es este. Y cuesta $18.99 por uno. Por dos, $16.99. Y de tres a seis, $14.99 cada uno. Y hay un holder. Un portavacitos que cuesta $16.00 exclusivo de Halloween Horror Nights. ¡Qué padre! Para que en lugar de agarrarlo con la mano, lo traigas colgado. Y es aquí donde vamos a pasar a llenar nuestro vasito con agua. Recuerden que el agua es completamente gratis. No tienen que pagar por agüita. Solo tienen que venir a estos lugares donde están las máquinas. Freestyle de Coca-Cola. Y llenar su vaso, su botella, lo que tengan con agua. A un lado de donde rellenamos esta botellita con agua, está la casa Slaughter Cinema. Que tiene una espera de 35 minutos. Pero nosotros nos vamos a subir a la atracción Men in Black. La atracción de Men in Black. La línea de Single Rider está cerrada. La de Express Press está abierta. Y la regular también está abierta. Tiene 10 minutos de espera. Recuerden que para esta atracción necesitan dejar todas las cosas en un locker. Así que primero vamos a dejar las cosas en el locker y luego nos subimos a Men in Black. Las lockers están de ese lado. O sea, tienen que ir y dar la vuelta por allá. Regresamos a la zona de espanto de Bloom House para mostrarles cómo es. Porque ya no está lloviendo. Y en esta zona de espanto vamos a encontrar personajes de películas conocidas como Happy Death Day. Nice. Y pueden aprovechar para tomarse fotografías con ellos. Creo que estos personajes que están aquí o estos de Scare Actors son de The Porch. Mira, ahí está la botarga, la cabeza de la botarga de Happy Death. Oh, la chica nos va a matar. ¿Quieres tocar la cabeza de la botarga? No, porque me la van a cortar a mis hijos. No, no digas eso. Oh, la chica te va a matar. Ay Dios. ¿Y el de qué será? ¿Es de The Porch? The Porch, sí. Sí, es intimidante, es intimidante. Oye, allá arriba aparecen los nombres de las películas. De los personajes que hay en la zona. Ah, sí. Ahí sale The Porch. Decía Happy Death Day. Ahorita les mostramos cuándo cae. Ahí está Bloom House. Bueno, ese es el logo de la zona. Blackpong, Blackpong. Blackpong, oh sí. Es otra de las películas. Es Freaky, no es Happy Death Day. Esos personajes saben ser de Freaky. O la cabeza. La cabeza es de Freaky. La cabeza es de Freaky. También está Megan. Creo que han sido las películas más populares de Blumhouse. Oh, no, no. Y Happy Death Day. Oh, ella es de The Porch, ¿verdad? Les encanta posar. En una oficina ya va a un VIP tour guide. Dos VIP tour guides. Que se llaman Rip Tour. Hay tours VIP en las Halloween Horror Nights. Ahora sí estamos llegando a la parte de Blackpong. Esto es de Blackpong. Uy. Está sonando el teléfono. Contesta, muchachos, contesta. Ay, suena el teléfono. ¿Quién vas a... ¡Aaah! Ok. ¿Quién vas a llamar? Oye, hay mucha gente ya en esta zona. Se juntó la gente aquí a la entrada de Blumhouse. Mira, es este Blackpong, ¿verdad? Sí. Y por ahí está Megan. Pueden tomarse las fotos con ellos. Ahí hay un niño valiente que vino a la sala de Horror Nights. Cuidado con Megan. Popular Megan, ¿eh? Es la más popular, yo creo, de todas. Miren, toda la gente que está aquí para ver a Megan y Tomás. Y pues les cuento sobre esta zona. Realmente no era la zona que originalmente íbamos a tener para este Halloween Horror Nights. Les cancelaron un proyecto que originalmente tenían para esta zona. Los rumores es que iba a ser una zona de The Weeknd. Íbamos a tener canciones de The Weeknd con espantos y personajes de sus videos, etcétera, etcétera. Parecido a la casa de The Weeknd que tuvimos hace unos dos años en Halloween Horror Nights. Sin embargo, pues nos dieron esta, aunque es un poco más sencilla. Aunque no está tan elaborada, está padre porque tienes a los personajes que todo el mundo les gusta, como Megan y los de Blackpong, Happy Death Day, etcétera, etcétera. Entonces nos imaginamos que el presupuesto se está yendo todo al nuevo parque que será Epic Universe el próximo año. No para Halloween Horror Nights 8, sino para el parque en sí, para avanzar más rápido con la construcción. Sin embargo, estamos contentos con la zona, nos gustó. Nos gusta que te puedas tomar fotos con estos personajes que de otra manera no podrías. ¡Es increíble! No trespassing, there is nothing here worth dying for. Que no pase, que aquí no hay nada valioso para morir. Y esto es el Blumhouse. En enero 17, se estrena la película Wolfman. ¿Ya les gustó hacer eso a Universal, no? Lo hicieron con la casa del exorcista. Primero sacaron la casa del exorcista, después sacaron la película del exorcista con las dos hermanas. Y ahí tenemos a Wolfman. Ahora vamos a pasar a una de las atracciones más importantes en las Halloween Horror Nights, los baños. Y aquí hay uno, justo enfrente del escenario hay uno. Ahí miren, si ustedes quieren efectivo o cash, que bueno que estamos pasando por aquí, aquí también hay un cajero automático. Llegamos a la zona de los Simpsons y podemos ver que Duffbeard Bar está abierto para las Halloween Horror Nights. Del otro lado también está abierto el Quick Service de Cletus Chicken Shot. Y el Moe's Bar. Que se conecta con el Moe's Bar, que está hasta acá. Este es el Moe's Bar. Es más, entremos a ver qué onda, a ver si hay alguna bebida especial de Halloween Horror Nights. Bienvenidos al Bar de Moe. ¿Ya se fuiste tú, Gustavo? Creo que no funciona. No sirve, creo. No funciona. Muy bien. Aquí está Barney. Y mucha gente descansando. Podrían aprovechar ese lugar para descansar. Sí, tampoco eso funciona. Tampoco sirve. Ok, entonces el Quick Service de los Simpsons está abierto durante las Halloween Horror Nights. Pues si quieren una hamburguesa, algo de Luigi's. Muchas mesas, Gustavo. Bastantes mesas. Si quieren un área de descanso también con aire acondicionado, esto puede ser una buena opción. Y con mucha iluminación también. Por si ya se cansara de tanta oscuridad, aquí pueden venir por la luz. De igual forma, si quieren probar los tacos del hombre abeja o Bumblebee Man y las donas de Lard Lard Donuts, las donas gigantes de los Simpsons, están abiertos durante las Halloween Horror Nights. Los puestos pueden venir y consumir. Estamos al otro lado del área de los Simpsons y llegamos a Caray Drive Inn. Caray. Caray. Se llamaba Caray. Se llamaba Caray. Ok, Caray. Y aquí es el stand de comida de Slaughter Cinema Dog. Una de las casas de terror de este evento, Halloween Horror Nights. Tenemos bebidas como esta que se llama Shirley Black, que tiene vodka, licor de cereza y también hay open bar. Pueden pedir bebidas con vodka, rum, tequila, whisky, bar bar, gin también. Y cuestan, por ejemplo, un vaso de 20 onzas, que es un souvenir cup o un vaso como este, les cuesta 20 dólares. Un refill les cuesta 16 dólares. Y el de 11 onzas, o sea, que no es un vaso como este, les cuesta 16 dólares. El primer trago. Rellenarlo, 16. También en bebidas tenemos el Curse Cranberry Vodka Spritz, que es el que se tomó la festiva la primera noche. No, la segunda noche cuando no grabamos. Ah, ok. Pero les voy a mostrar una foto porque lo puse en las historias de Instagram. También está este que siempre lo tienen, el Voodoo Brewing, el Lacto Cooler en 13.50. Y de cervezas tiene Miller Lite, 10.50 y modelo 10.50. Esta, no sé qué sea, en 12.50. Y en la comida tenemos el Summer Camp Duck, que es este que vemos aquí. Tiene frijoles, tomate, nacho cheese, tostitos nacho cheese. O sea, tiene el queso de nacho. También tiene tostaditas de tostitos. Y también tiene chetos. Ok. Tiene de todo. De todo. Hay un ropa vieja, walking taco. Uh, a mí me encantan los walking tacos, pero comí muchos el año pasado, entonces quiero probar algo diferente. Me llama la atención estos rocks from hell, que son jarapeños y queso. Lumps of coal. Vamos a averiguar a qué se refiere con pedazos de coal, que es este... Carbón. Carbón, ajá. Y a mí me llama la atención el Cinema Popcorn, que dice que sabe a Flaming Hot Chetos. Y estos están de comida, se encuentran justo aquí afuera de la atracción Animal Actors. Es un show. Bueno, el show, cierto. Aquí están puestos de comida y de bebida. No hay mucha fila para las bebidas. No, está muy tranquilo. Pero se ve un poquito de fila para la comida. Creo que lo más interesante que pedimos ahorita es lo que tú pediste, porque literal parecen unas piedras de carbón. ¿Qué es esto? Dice, crispy jalapeño and cheddar cheese. O sea, tiene queso cheddar y jalapeño. O sea, piedras de carbón rellenas de queso cheddar y jalapeño. Y así se ven las piedritas por dentro. Veamos qué dice la festiva. Creo que es masa de maíz pintada de negro. El queso cheddar no es picante, solo tiene el sabor al jalapeño. Creo que tiene pedacitos de jalapeño y tal vez pimiento. No le siento tanto sabor. ¿No? A lo mejor es un sabor ligerito. No tiene que saber tan intenso. A bolitas de masa rellenas de queso. Eso sabemos. Sí están crispy. Sí están bien crujientes. Y también pedimos las palomitas. Supuestamente que saben a Fleming Hot. Pero ya las probé y no, de verdad, no saben tanto a eso. Porque para mí, si es Fleming Hot, tiene que ser picante, ¿no? Pero estas no pican. ¿Alguna carta tiene? Uh, polvito Fleming Hot, pero no. Esto está rico. Sí, ¿qué es eso? Esa bebida, Sherry, la que les explicamos que tenía sabor a cereza. ¡Qué rico está! Se llama Sherry Black. Tiene Cat Head Vodka, Raspberry, frutos del bosque. ¿Cómo se dice Raspberry? Sarsamora. Rotman and Winter Orchard Cherry Licor. Licor de cereza. Tark Cherry Stirrup. Cereza ácida. Jugo de limón. Y tiene bobas de moras azules. Las bobas están muy ricas. Ahí también tiene un poquito de spray. Las bobas están muy ricas. En sí, la bebida está muy rica. Me gustó. Información. Si quieren tomar alcohol en las Halloween Horror Nights y en general en Universal, les van a pedir una identificación mayor de 21 años. Y por identificación solo les pueden vender una bebida. Si ustedes... A la vez. A la vez, exactamente. Si van a comprar, o sea, si tienen como que la idea de que van a ir a comprar bebidas para todos, una sola persona, no se los van a permitir. Tienen que ir todos juntos y cada quien mostrar su identificación. Comprobar que son mayores de 21. Entonces pueden tener una bebida por persona en el grupo. A la vez. A la vez, exactamente. Y esto aplica en Universal tanto para las Halloween Horror Nights como durante el día. Es diferente a Disney. En otras ocasiones explicaremos cómo funciona en Disney. Pero aquí es muy importante. Y la identificación normalmente tiene que ser un pasaporte. Si no son de Estados Unidos... Si no son de Estados Unidos. Tiene que ser el pasaporte. No les van a aceptar foto, no les van a aceptar copia, que la licencia... No. Tiene que ser el pasaporte. Documento oficial. Y para los que nos ven desde otros estados en Estados Unidos, la ley de la Florida dice que aquí la venta de alcohol es para 21 años o más. Y no importa si tienes 20 o 19 y vienes con tus papás, no te pueden vender la bebida alcohólica. Si no, eres mayor de 21 años. La zona de DreamWorks está cerrada durante el evento de Halloween Horror Nights. Mira, hasta hay camionetas ahí adentro. Están arreglando algo de seguro. También la atracción de E.T. está cerrada. Y la tienda de Bob Esponja también está cerrada. Y estamos aquí porque vamos a comer pizza fries en el DreamWorks Imagination Café. Las pizza fries son un plato tradicional de las Halloween Horror Nights de todos los años. En ocasiones anteriores las vendían en diferentes restaurantes quick service del parque. Sin embargo, este año solo las encuentran aquí en el Imagination Café. Y cuestan 11.99. Son papas a la francesa, fritas, con queso, pepperoni, salsa marinara de pizza. Y también tiene salchicha estilo italiana. Todo encima de las papitas. Son sabrosísimas. Y cuando has estado tomando toda la noche, pegan muy, muy bien. Y además también tienen la versión vegana y cuesta lo mismo. 11 dólares con 99 centavos. Son buenísimas. Yo sé que están muy buenas. Las comimos el sábado, pero teníamos que repetir. No importa cuántas veces vengamos a Halloween Horror Nights, siempre comeremos pizza fries. Muy sabrosos. Vamos a buscar una mesa. ¿Por qué venimos aquí? Porque había luz para mostrarles las papas. Vamos a buscar una mesa para comerlas. Otro de los kioscos de comida que están abiertos durante las Halloween Horror Nights, al igual que durante el día, es este de las Central Park Crepes o las crepas del Parque Central de Nueva York. Por el momento el menú es corto. Solo tienen la crepa croque monsieur, que es la salada. Y dos crepas dulces. Una de limón con blueberries o moras azules. Y otra de hazelnut strawberry. O sea, de crema de avellanas con fresas, como Nutella con fresas. Está abierto por si quieren una crepa durante los Halloween Horror Nights. Los precios aproximados son de entre 10 y 13 dólares. Este stand de crepas está ubicado junto a la entrada a la zona de espanto Swamp of the Undead, o el pantano de los muertos vivientes zombies, que es otra zona de espanto que les vamos a mostrar en un próximo video, con mucho más detalle. Uno de los restaurantes Quick Service que está abierto durante las Halloween Horror Nights, y también durante el día, es el Mel's Drive-In. Pero de noche, en las Halloween Horror Nights, se convierte en Mel's Die-In. Que por cierto, en el video anterior, les habíamos dicho, cuando entramos a la Tribute Store, a la tienda tributa de las Halloween Horror Nights, que habíamos comprado algo y que en este video se les íbamos a mostrar. Es esto, nuestras playeras de Mel's Die-In. Y ahí está la festiva, con su blusa de Mel's Die-In. Es el primer año que hacen este modelo, y todos los annual pass holders, porque es exclusivo para los que tenemos el pase anual de Universal, y nos volvimos locos, porque somos muy fans de cuando Mel's se transforma en Die-In en lugar de Drive-In. Y queda muy claro con la playera, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro. Además, brilla en la oscuridad, ¿no? Brilla en la oscuridad. ¿Sí brilla en la oscuridad o es reflectiva de la luz? No, creo que es reflectiva. Creo que es reflectiva de la luz negra. El caso es que está muy padre, y nos encantó esta playera, y la teníamos que comprar. Regresamos a la parte de hasta delante del parque, estamos justo enfrente de la Rip by Rocket, donde está la casa de A Quiet Place, y la vamos a hacer. Dice que tiene una espera de 45 minutos, pero según nuestra experiencia, esta fila no es de 45 minutos, es de menos tiempo. Y no vamos a hacer la casa solos, estamos con Marce y Ceci. ¡Abrazando a Miki! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Todo la media de Universal! ¡Eso! ¡Va a ser de Quiet Place, ¿no? Sí, de Quiet Place. ¿Les gustó esta, chicos? Sí, nos gustó mucho. Es una de nuestros top 5, yo creo. ¡Ah, gracias! No le hicimos a nosotros, ahora sí. ¡Eso! Ahora que estamos haciendo la fila, quería decirles que no está permitido grabar dentro de las casas de Halloween Horror Night. Solamente pueden grabar las personas que Universal Orlando Resort invita al primer día con el pase de prensa. Nosotros no fuimos invitados, por lo tanto no podemos grabar dentro de las casas, pero queremos agradecer a Kevin Heimbach por permitirnos compartir sus videos en nuestros videos. Él sí obtuvo el pase de prensa y él sí pudo grabar dentro de todas las casas. Y a partir de ahora que hagamos una casa, les vamos a mostrar las imágenes de sus videos para que también vivan la experiencia con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Slovenia! ¡Vesmonia! ¡Suscríbete al canal! 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 También hay un gorro con este diseño, Ghostbusters Frozen Empire en $30 dólares, por atrás tiene el logo de Halloween Horror Night. Para los amantes de los cazafantasmas, la versión clásica está la mochila de Loungefly y Ghostbusters en $85 dólares. Este es el diseño por delante y lo que más me gusta son los tirantes, mira los tirantes. Con el slime verde, igual brilla en la oscuridad. Dice que funciona mejor con la luz UV ultravioleta, está padrísima. Sí, igual se ve aquí dibujitos que son en relieve. Sí, el relieve es del Ecto One y el logo de los cazafantasmas. Y miren, aquí hay una Spirit Jersey en color café. Está padre porque no habíamos visto una Spirit Jersey con un cuello como este. Para los que no sepan, Spirit Jersey es una marca que colabora con Disney y con Universal. Últimamente ha colaborado más con Universal y ahí saca diseños padres como este. En la parte de atrás dice, who you gonna call? Y obviamente que a los Ghostbusters. Y en la parte de adelante dice, Benkman. Benkman. Está bien padre. Ah, mira. En la manga. Esto es lo que está en la manga. Muy bonito. Está bien padre. Es un Spirit Jersey. Normalmente las Spirit Jersey son gruesas. Pero esta está medio ligera y cuesta $80 dólares. La otra manga también dice Ghostbusters. Está difícil de ver, pero ahí está. Cool Socks. Creo que esta es una marca que colabora con Universal. Sí, se llama Odd Socks. Pero esta es la línea Cool Socks de Odd Socks con Ghostbusters. Y trae dos pares de calcetas. Trae esa donde ves el logo de Ghostbusters y trae esta. Que creo que es de la maquinita donde atrapan a los fantasmas. Ah, no. Es el mismo. No, es un par de calcetas. Es un par de calcetas. Inicia así y termina así. Ah, en $17 dólares. Wow. Un par de calcetas. Te hacen caminar más rápido. Sacaron cuatro colecciones de Ghostbusters. Y esta es la cuarta. Ya les mostramos tres. Parece un Spirit Jersey, pero no es Spirit Jersey. Se cuesta $80. Por atrás dice Ghostbusters. No, por la calidad no creo que sea Spirit Jersey. Y la etiqueta tampoco tiene Spirit Jersey. No dice Spirit Jersey. No, no lo dice en la etiqueta. Sin embargo, a mí me gusta esta tela. Siento que está así como... Sí, pero a mí me caliente. Es fresca. ¿No es fresca? Es fresca. Claro que no. Es caliente. No, es como la que tengo del Ringe. Súper caliente. Y a mí me gusta usarla para cuando hace como calor frío. La blusa de esta serie en $37 dólares. Es color moradito. Es color moradito. Me encanta porque siento que se puede usar todo el año, no solo para Halloween Color Nights. A pesar de que tiene el logo en la parte de atrás. Pero quiero ver si está atrás. ¿Verdad? Este es el gorro de la misma serie de esta colección. Estilo Bad Bunny. Estilo Bad Bunny. Tiene doble vista. Aquí está la... ¡Nice! $34 dólares. Ghostbusters y Halloween Horror Nights. Oye, está cool. Me gusta más este lado que el otro. Igual a mí. La camisa con 20 mil cosas de Ghostbusters. Tienen $75 dólares. ¿Es alguna marca en especial o solo es Universal? ¿Son los Universal Studios? ¡Wow! $70 dólares. $75. Pero la tela está rica también. Esta sí me gusta. La tela sí. Sí es fresca. Miren este vasito. Este sí se antoja para una cervecita, ¿eh? Bien buena. Un preparado con vodka y uva o cereza. En $12 dólares. Liquid Candy. Creo que es la primera vez que van a tienda este tipo de cosas. A lo mejor no hemos prestado atención, pero es un dulce líquido, sí. De sabor a manzana agria. Sour Apple. No sé si agrio sería... Agria es este... Sour es como ácido. Cuesta $5 dólares. Cuesta $5 dólares. Llaverito de esta misma colección, de Ghostbusters. Miren, también trae el logo de Halloween Horror Nights. Este cuesta $12 dólares. Diadema de los Mini Marshmallow Men. Oye, está muy bonita. $22 dólares. Eso es lo único que no está tan bonito. La llera verde para combinar con la morada. Si ustedes van a venir en pareja, pueden hacer morado con verde. En $25. Ah, esta no es tan cara. $25 dólares. Como siempre, un tip sobre las playeras de Universal. Si son 100% algodón, chequen la etiqueta. Es para youth. O sea, que esto es para menores. Para menores. Por eso cuesta $25. Pero si es 100% algodón, pidan o compran dos tallas más grandes. Porque cuando la meten a la secadora, se encogen. Se encogen, sí. Se van a encoger. Así que cómprense una o dos tallas más grandes de las que usan. Si les gusta andar holgados. Dos. Si les gusta estar apretados. Una. Porque si se compran una talla muy justa, no se la van a poder poner después. Esta es la gorra de esa colección, de esa línea. Atrás dice Halloween Horror Night. Bien padre, en $30 dólares. Me gusta. Ah, me gusta la parte de abajo. Sí, y el logo está bordado. ¿Verdad? Sí, es bordado. Es como un parche. Muy padre. Creo que esta es la mejor gorra, ¿no? Y del lado dice Ghostbusters. Oh, sí. $30 dólares. Ghostbusters y slime. Y aquí hay un hoodie, un suéter con gorrito de la misma colección, para los más pequeños del hogar. $50 dólares. Este es el diseño detrás del hoodie y en la mano está el logo. También hay algodón de azúcar con sabor a moras azules y manzana ácida. Y un chocolate de leche sabor S'mores, que es galleta con chocolate y malvavisco. Los precios están aquí. Los precios están ahí, en $8 dólares. Y el algodón de azúcar, $7 dólares. Ah, mira esta paleta. Es de Rice Cereal, en $8 dólares también. Si les gustó mucho este diseño y quieren tenerlo como decoración en su hogar, $35 dólares este como letrerito que se puede colgar o se puede asentar en la casa. Y aquí hay un coleccionable del Ectowine. Qué impresionante. Cuesta $50 dólares y es oficial de la marca Cadillac. Aquí lo podemos ver. Aquí hay una mochilita. Ah, sí, sí, es mochila. Es mochila. Está pedrísima. Ah, $35 dólares. $55. Ah, $55. $55, sí. Es de Hair Universe. ¿Qué? Sí, es colaboración. Está bien padre la mochila, me gusta. Sí. Stay puffed. Stay puffed. ¿Y es espaciosa o solo es como para guardar? No, creo que solo da como... Creo que solo da tu celular. Tu dinero. No, ni tu celular de aquí. Solo tu dinero, yo creo, y tu identificación. Bueno, si se llevan tu marshmallow, ya valiste. Y también de Hair Universe está esta bolsa de Slimer. Cuesta $40 dólares. Tampoco se ve que tenga mucho espacio reducido. Es más que nada un adorno. Es más que nada una decoración para que se note que eres fan de casa fantasmas. Entramos a la fila para la casa de Insidious. Tenía o tiene una espera de 20 minutos. Y mientras llegamos a la casa, yo quería decirle a las personas que usan lentes anteojos que si van a estar entrando a las casas de spam, todas las tiendas, etc., se les van a empañar mucho los lentes cuando salgan. Vengan preparados con una toallita o algo, porque si lo van a querer limpiar con su playera o algo así, pues se van a rayar o se van a manchar más. Ustedes ya saben, pero quería darles ese dato. Y también si vienen durante el día y hacen el Stay in Scream, que es entrar temprano al parque. Si quieren saber más sobre esa modalidad, para entrar más temprano al parque y disfrutar de las casas más temprano, antes de que empiece el evento. Las casas son oscuras y cuando salgan hay mucho sol y les va a lastimar los ojos. Pueden traer lentes para el sol para prevenir que se lastimen sus ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Go to hell. Oh, God. 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 Yes, yes, yes. Okay. I hate you. I hate you so much. Oh, God. 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 Oh, God.